Miren nada más, estos son los ofertones de la próxima subasta en Los Pinos, chéquenlos. 82 vehículos, seminuevos pero sin una patinada de mosca. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado oferta 32 autos, 47 camionetas y 2 tractocamiones. Este lote estará a la venta este domingo en su agencia de confianza, Los Pinos. Hay para todos los presupuestos, algunos por debajo de los 100 mil pesos, como este Volkswagen Sedan modelo 1990, un escarabajo de color negro como la noche, acabados e interiores al máximo, de colección. Este modelo dejó de fabricar en 2013, precio de salida 10 mil pesos. Si quiere hacer una inversión mayor, aquí tenemos esta camioneta Ford Shelby F-150, modelo 2016, casi un Transformer. Color rojo pasión, llantas a prueba de todo, precio de salida 1 millón 216 mil 800 pesos. Pero si lo suyo es manejar rápido y furioso, le tenemos este Lamborghini Murciélago convertible, modelo 2007, color gris como cielo en contingencia. Será suyo por una inversión mínima de 1 millón 472 mil pesos. Todos los vehículos han sido probados por personajes de renombre, como políticos de dudosa reputación o narcotraficantes. Lo recaudado será a favor de los dos municipios más pobres del país, Santos Yucaná y Santa María en Oaxaca. Las puertas de los pinos se abrirán a las 12, pero ya puede visitar la exhibición. Los ofertantes tendrán hasta el 31 de mayo para liquidar lo que ofrecieron. Esto es todo por hoy. Regresamos en la próxima subasta. Para Imagen con información de Daniela Martínez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.